¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! yo pensé que eran los lobos se iban a joder los lobos como aguantan la gasolina ahora antes no aguantaba no podía pasar de ciudad a ciudad se me quedaba sin gasolina cada dos por tres la verdad que tenía que andar buscando gasolina por todos lados ahora que cambié el tanque como aguanta hasta usando nitro y todo no se ha acabado tanto antes solía costarse mucho más y el nitro en realidad ni lo he usado nunca lo mejoré porque ¿y esta gente? para 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 ¿y esta gente? ¿y esta gente? no no los mataron a todos hijos de puta quería salvarlos vení vení no por hijo de mil puta ¿dónde esta el sniper? dispara cagón la pata le da la pata le da toma dormí los quemaron a todos que mal bueno para casa hermano justo no tenía ¿por qué no me deja agarrar bala? este tendría que tener bala voy a reparar un poco la moto no se ve tan mal sigue siendo fe bueno eso no se puede cambiar tampoco puedo hacer milagro había rehenes me lo quería salvarlo me daba punto pero bueno ya valieron verga es Dick déjalo pasar atascoplan vamos tráiganlos ¿qué pasó? los carroñeros nos atacaron cerca de la autopista hay que reunir hombres para ir tras ellos no me veas a mi no es mi problema tienen a mani tu enviaste a mani a una incursión yo solo dirijo el campamento Dick no le digo a nadie cómo viviste vida otro problema más tienen a mani ahora lo único que falta perfil bajo ellos encuentran a mani se muere todo el mundo acá también lo vamos a encontrar y se va a morir es lo típico va a tirar unas últimas palabras y va a acabar muriendo todo personaje de bien como el abuelo también dijo su frase y se murió para la verdad le dan color hasta el último segundo aquí tiene que estar aquí tiene que estar viste la moto ya ni me acuerdo de quien era mani no, encontré su moto veré si puedo rastrearlo pero yo no me acuerdo de ese mis hombres dijeron que hay una emboscada en Santiam Santiam sí, ya lo encontré di con fuera con mani no tuvimos mucha conversación creo con mani no tuvimos mucha conversación creo pero yo no me acuerdo de él uy muchos colgados veo no será uno de estos mani ah no son puros frickers eh está vivo ya no está vivo estaba Algo que aprendimos La milicia Estar Cuerpo a tierra Cuatro freaker Normal Si me reviento hordas Un par de freaker ¿Qué me van a hacer? A uno le dan Una patada en la cabeza Si no me ve Uno menos Tú a casa Ole Toma 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 No sé si lo maté Le disparé por disparar Pero no sé si lo maté No, está tocando el huevo otra vez El sniper Muerto Cago Ah, que acá hay de estos Mira, que se lo coma el freaker Eh, lo mató Toma, recárgame esta ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, que está aquí Toma Todo capa Y para rata Eh, viene más gente Me dispara y te reviento Muerto 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 ¿De dónde saliste tú? ¿Qué se la llevó? Estoy cargando No vale disparar Y no murió Y se le dio en la cabeza Para, Terminator ¿Quién sos? ¿Quién me dispara? Ese que está ahí Está acá Para que vuelva ¿Habrá sobrevivido, Manny? Decime que sí Sí, está vivo Creo Oye, oye No iba a dejar que te matara Además ¿Quién más sabe Reconstruir un carburador por aquí? Ah, claro El mecánico Me acuerdo de él Ay, hablando de osos Me muffo solo, boludo El oso que decía antes, boludo El que está todo lastimado Valimos, ¿no? Se la re aguanta El oso de mierda Tiene un aguante El hijo de puta Mira, si le estoy lloviendo A bala, boludo Y se la aguanta igual Ahora va a cagar Espera que cargue el sniper ¿Dónde está el oso? Oye, escucho zombie, eh Oso de mierda Compa, no quiero que te maten Quédate cerca mío, mejor Ah, vienen unos cuantos ahí ¿Y el oso? Sí, el oso se fue a la casa, boludo Se fue a dormir, no sé ¿Dónde está el oso? Anda por ahí corriendo ¿El oso? Ah, que está aquí Cagó el oso No hay problema Para que vea, ¿viste? Soy una máquina Bueno, no creo que quieras Volver a verlo tampoco Por correr del oso, ¿no? Bueno, así le fue al osito Quiero la piel del oso, boludo Ah, no me deja agarrar A la colas O sea, mata un oso Y no me deja farmearlo Eso es verdad, eh Son poco mecánicos los que hay En realidad son los puros militares Los que están rompiendo los huevos A todos los campamentos Ahora sí que se pudrió Ahora sí que se pudrió Al lobby todos Busco el campamento Otro ataque de la milicia Uy, ya se viene ¿Qué campamento es? Quiero poner mapa No quiero habilidades El mapa Acá ¿Qué campamento es? No sé qué campamento es ¿Me puedo transportar? Sí, sí puedo Viajar rápido Y aquí supuestamente hay un encargo Voy a aprovecharlo Y de Ricky, más encima Vamos a comprobar Que no sé si es del camión Porque empezamos con un camión Y terminamos Haciendo algo Nada que ver A ver, trabajo disponible Dicen, ¿no? ¿Qué pasó, Ricky? Ricky, ¿qué pasó? ¿Conoces a un hombre Llamado Joshua Harper? ¿Harper? Eh, sí Sí, sí Lo conozco Nunca confié en ese hijo de puta Él traía puesto Un pañuelo negro en la cabeza Como si fuera un Maldito hipster O algo así Sí, bueno Tus instintos son muy buenos Le disparó a Dan Lane Por la espalda Por un juego de cartas Y huyó Ay, rayos ¿Dónde está? Una patrulla lo vio Yendo hacia el sur Estaban muy asustados Para acercarse Supongo que se encontró Con un grupo de errantes En verdad Necesito tu ayuda en esto Bien Me encargaré Oh, parezco un superhéroe Tengo que salvar a todos No se pueden defender Solo No, trabajo de bloqueado Bueno, pero El problema mío no es Que se salve solo O que espere Si no Hay que andar salvando A todo el mundo Acá Estoy destruyendo la tormenta ¿Desde cuándo llueve Tan fuerte de aquí? Bueno, 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 bueno Y se inunda más De lo que ya está Y con este puente de mierda Te mandan siempre a ti Sí Tanta gente que hay El más boludo Tiene que ir siempre Nosotros El más boludo Al arco siempre Uy, rayo y todo Incluido Trueno En la nueva actualización Mira el puma El puma no la hacen al Freaker Qué golazo, ¿no? Debería atacarlo Me encuentro la horda Dice Mira que ella me va a poner A enfrentar a la horda Ahora mismo Déjala quieta la horda No, me imagino que no Cuando mani esté de vuelta Dile que tenga el perfil O sea que lo bueno Que ahora me salen las hordas Eso es bueno Antes no me salían Es como que ahora El juego comprende Que yo ya estoy preparado Para morir Antes no Antes ni siquiera figuraban Yo creo que estoy Lo suficientemente armado Para Sobrevivir Hola Ahora tengo bala Ahora qué Ahora qué Ahora no son tan poderosos Ahora estamos iguales En iguales condiciones Igual me llueve en balazo Uno contra veinte Las paredes todas De pecho Esas balas Eh, pará, pará Tampoco se emocionen Este bicho Se la llevó Gratuita encima Eh, pero es una banda Freaker, boludo, acá Adiós Me iba a pelearle Que vaya a pelearle Da, viene a por mí, boludo Dale, bicho Chota ¿Dónde vas vos? Ah, no tengo más bala Adiós Adiós El blindado Un perro También 50 perros Dale, boludo Ah, me muero Me muero Son demasiados perros Siento que lo caga palo A todos juntos Pará Ah, ¿cuántos perros son, boludo? Se me está taladeando y todo Dale, perro, puto Ah, perro de mierda Nunca me gustaron los perros Ah, perro de mierda Por eso no me gustan los perros No Que me comen Pará, perrito Si yo no te hice nada, boludo Venía a acordear Muerto Perro asqueroso Qué asco de perros Me quedan dos No voy a morir Contra dos Uno PP Cagó el perro De mierda Malditos perros también No, solo milicia Ahí está el que queda Muy de lejos allá Bobeando Tomá Enzomá, enzomá Cagón de mierda Te luteo en tu cara Adiós ¿Quién queda aquí? Ah, ya está Liberé, ya está Da igual Mata a cada uno De los bastardos Dice Mirá lo escopeta que tienen Nivel 4, boludo Un escopetazo de eso Y te desintegra Si no me salen más perros ya Así que prefiero que me salgan Freaker antes que los perros Son re molestos Eh, para, para Gasolina Que no voy muy bien de gasolina Hay que siempre Prevenir antes que curar Ah, pero echamos el bug Listo El suerte Cuando busco gasolina No encuentro por ningún lado Y ahora que no busco Por toda la vez gasolina Típico de Days Gone Hubo una vez que tuve que pasar casi toda la ciudad caminando Porque no tenía gasolina Uy, acá hay campamento también Mira ese va a ser el primero en caer Ahí por la espalda Ah, no, para, para Me calmo Porque no tengo tantas balas ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Bolsa de aire ¿Y yo para qué quiero eso? ¿Por qué no tengo balas en la moto? ¿Dónde saco balas? No necesito balas Y tengo cuatro balas de mierda Oh, un frikirolo Acá tiene que haber balas Cien por cien Ojalá toque una horda de perros No, 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 no Ojalá que no No hay balas acá O por ningún lado Eh, esa caja tiene cosas Wow, no era cosas ¿Y las balas? ¿No hay balas? Trapo, hay de todo Menos balas Bueno, tocará arriesgarme entonces Ir a palos A por todos No, no, no No me da para abrir cosas Porque Excepto que hace un coche de policía Que no veo Encima hay un blindado Lo estoy un poco cagado A ver si fiego con la granada ahí Tipo ahí Creo que se las hice Bueno, uno comió Comió Que quedan ocho No me ha visto No me ha visto En verdad Si me vio Toma No, me recontra muero No tengo balas ¿Qué hago ahora? Segadora Eh, no le hacen nada a la segadora Que es falso, ¿no? Son cien Pará, 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 pará Cálmense un poco Por acá maté uno Debe tener arma Cien por cien Una pistola de mierda De alguna forma me la voy a arreglar Muerto Muerto De alguna forma Me la voy a arreglar Que vienen bichos también La puta madre No, estoy muertísimo No tengo botiquines Gua, si me salvo de esta Soy dios Dos balitas ¿Qué puedo hacer con dos balas? Mirá, se están disparando Con esta gente De boca por echar el bug ¿Se lo comen con patata? Comételo, comételo Por favor Uy, mordido Murió Ay, muy bien A mí no, a mí no A mí no, pelotudo Come allá, para allá Ah, se murió Rebot Para, no disparen Dale, déjenme un ratito Agarro arma Uy, me cagaron a tiro Necesito vendas Estoy sobreviviendo Como un Una cucaracha, parezco No muero mal Vení, vení, cagón ¿Dónde está? ¿Muerto? Muerto Queda solo Ah, quedan dos Aquí no los veo Es el problema No tiene bala Esta me puede servir, eh La blindada ¿Cómo que, oye, idiota? ¿Dónde está? ¿Está adentro? ¿Está adentro el pelotudo? ¿Y cómo entró? ¿Entró? Viene un freaker ahí A tocar los huevos Lo único que saben hacer Mira, está adentro ese bugio ¿Cómo chota entró ahí? Nah, no puede ser así ¿Cómo va a estar adentro? Ah, porque subió aquí Vale, vale, entiendo, entiendo Ya sé cómo subió O sea, sé cómo entró Quiero decir Aquí está Ah, ¿querés pelear a mano? ¿Cómo pelear a mano entonces? Ah, me cago en pegar Si sos tan poderoso ¿No eras tan fuerte vos? Ah, viene a tocar los huevos El freaker Va, va Y vos también Vení para acá Eh, nah Este esquiva, este cuidado Este tiene el ultra distinto Ah, dejarlo pelo huevo ¿A dónde está el otro? Me quedé sin bala Justo ahora Salí, bicho de mierda Hay un arma que tenga bala, boludo Por lo menos una bala Y bala Bala de ametralladora Genial Voy a recuperar mi arma igual ¿Dónde está? ¿Dónde la dejé? Ya no sé dónde dejé Tirar mi arma, boludo ¿A dónde yo dejé mi arma? Por aquí, ¿no? Ah, aquí está Y la pistola también Vale, ya la tengo Botiquín El otro sigue arriba Ah, está aquí Muerto, adiós Costó porque no tenía bala Si no, estos son facilitos Si eran nueve, solo Ahí está mi francotirador No puede conducir No puede conducir moto Pero así puede conducir un camión A 400 metros Mira, freaker Toma, chuparla Freaker asqueroso Se te pierde todo Adiós, freaker Una horda No, corre, corre, corre Horda no Deja quieta la horda Ah, tengo que enfrentarme Dale, si no tengo bala La gran horda El aserradero Brother, pero si no tengo bala ¿Cómo que me enfrento? Necesito ir a un campamento Voy al campamento de Iron Mike Necesito comprar bala Obligado Si no, como Me enfrento a puños A una horda ¿Son locos o qué? A cuchillo voy Ni que fuese Leon de Resident Evil Este tiene que tener cositas Hola Dick ¿Cómo has estado? Dick, ¿cómo estás? Si las armas que tiene Estas son una poronga De acuerdo Punición Punición Mil pesos Re carero Mira cuánto tengo Diecinueve mil Una banda de plata tengo Bien Sí Le compro el campamento Entonces Aquí tienes La cegadora Por si las moscas Buena elección De acuerdo Y joya me parece Armas principales Esta es la que tengo Listo Acá Tengo la Deezer ¿Cuál pega más? Igual esta también es buena La TMP esa La pruebo Vamos a probarla Llenar munición Campamento de Iron Man Sí Armas principales Especiales Lógicamente El sniper es mejor Bala de subfusil Y ya Lo único malo Que el subfusil Voy a gastar muy rápido Las balas Eso es lo único malo Esta es la que tengo ¿No? Creo que es esa Ah pero no la quité Tengo todo tipo de cosas Yo quiero ver mis armas Armas de mano Pero si la tengo Ahí cambió Ahí cambió No quiero volver Ven más seguido Ni en pedo Ahora probé La TMP Tipo el arma Que usaba Ada Wong En Resident Evil Porque comparaba Todo con Resident Evil Que no se note Que me gusta Ahora sí Que vengan de alguno La horda Bueno depende De que tan Zarpada sea la horda Porque si Si no tengo explosivo Estoy un poco jodido Por más que tenga bala Todo lo que quiera Voy a dejar la moto En un lugar estratégico Todos sabemos Que va a salir mal esto Vamos a ver Que tan mal Puede llegar a salir Voy a dejar esto abierto Porque vamos a necesitar bala Hasta por si las moscas Ahí Duerme y vive Come y caga Y de todo ¿Dónde están? Yo no veo bichos Me voy a hacer Todas las granadas Posibles Súper útil Bomba casera Vale Y voy a hacer La granada Me la voy a equipar Ah ya están Mira Troleando ¿Qué es esto? No ¿Qué haces Con tu vida? No Pero si bobos Ah que ya vienen Y sin más escándalo Que no van a venir Ah no Están ahí ¿Y si les pego con el franco? ¿Qué tanto llamaréis Atención? Ni se enteran ¿Eh? Voy a poner Supresor Para no hacer Tanto escándalo Mira así Está bueno Me gusta jugar así De lejos Ya se están alterando Un poco No saben Por qué mueren Todos Acá no vienen De momento Eso es bueno Uy Ese ya se enteró Para el lobby Ya se empezaron A enterar ¿Eh? ¿Muerto? ¿Vienen más? Sí Muerto Vienen todos ¿Verdad? Pero miren La cantidad Que sale Hermano Muerto Me voy a poner Supresor Por si las moscas Porque creo Que no me han visto Están por allá Arriba Apenas Apenas Maté Un 5% De todos De todos O sea Llegará La bala ahí Bueno Maté unos cuantos Ahí Ya todo lo que son Es exagerado Bueno 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 Y siguen saliendo Espérate De locos Miren 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 Están La cantidad Que son Ahí se pasaron Acá Con tantos Bichos ¿No? No podían Poner menos Como me vean Se recontra Pudre Voy a tirar Una bombita Ah no me da Que vengan Unos pares Tipo Que me vean Unos pares Nomás Tipo Que no se enteren Tanto Muerto Muerto Ese Spawn Yo creo Si Porque la cantidad Que hay No tiene Ni sentido Mira 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 Todos los que son Boludos De una banda Muerto Como que Escuché Uno por Acá Atrás Muerto Y re joya Agachado Todavía Esto hará algo Tampoco me quiero regalar Ah son una banda Pero se ha girado Muerto 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 Uy hice escándalo Muerto 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 Suena una banda Boludo Bueno ya hice escándalo Ahora se pudre Ahora es cuando Vienen 300 Estoy haciendo lo que puedo Más o menos De momento Y no le he hecho Ni cosquilla Todavía Toma 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 Estoy haciendo más escándalo Con el cuchillo Dale Dale Muerto Son una banda Muerto 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 Hay hasta arriba Y todo Muerto 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 Muertísimo Todo lo que pueda matar Mejor Uy sin bala Muerto Muerto Sí pero estos son la horda O no Porque como que mato Pero no avanzo Siento que no avanzo Muerto 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 No sé si estoy avanzando En verdad Matándote un poco de gente Muerto 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 Un tiro a la cabeza Significa Uno de estos Muerto 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 Ruaa Son una banda No me va a agarrar Suficiente bala No me voy a dar la bala Para tanto bicho Toma Muerto Muerto Como que se da un poquito la tensión acá arriba La trajamos aquí Fui a rever la última empanada Uy, 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 uy Todavía sigo en modo sigilo Mira, mira esto Estamos descubriendo las zonas secretas Tengo que ir a buscar bala Porque si no Voy a arreglar el auto primero A ver Dame de franco El franco me sirve más Es mucha más bala, boludo Mira todo La cantidad que maté Y mira cuánto le quité arriba La vida de la horda Eso quiere decir que son Tropecientos mil millones Esto para qué es No, me jodí solo Bueno, ya fue Ya me jodí Ya es tarde Muerto Uy, ¿por qué se escuchan tanto ahí? No escucho nada ahí Se ve como que son varios Pero Con el escándalo que hago con el sniper Y no me ven Son demasiado, de verdad De verdad son muchos Pero poco a poco Si estamos lejitos Mejor Porque ¿Qué puedo hacer de cerca? Escucha alguien por aquí Oye, pero ¿De dónde salen? Mira, mira, mira ¿Sabe aquí sin bala? Aquí, perro ¿Y fue como derroto a toda esa gente? Me veo re triste contra todo eso Acá estoy, acá estoy Muerto Aquí dan solo trece bala Contra cincuenta mil millones de bichos Si no le hago ni cosquillas O sea, mato mil Y apenas le baja la cosita Por más que mate mil Voy a buscar más bala No sé cómo matar a esta barda Sin que me coman Bueno Espérate que me encontré otra ¿De dónde salen tantos? No vale pegar Agarro la bala Y ahora que se pude a guacho Adiós 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 calvito ¿Olé? Uy, me pegó igual Bueno, tampoco fue para tanto Sí, poquito No he llegado ni a la mitad Y maté un montón He exagerado la cantidad que maté ya Necesito recuperar la resistencia Mira toda la cantidad que hay allá Si es que no tiene sentido Voy a tirar una granadita A ver si me acerco Y tiro una granadita por ahí Porque si te das cuenta Esos están ahí Porque hay una alarma Si no hace rato me hubiesen comido O sea A ver si puedo hacer Tipo acercarme por ahí Uy, no era la idea Que vengan todos por mí Esa no era la idea A ver, bro Fuego para todos Fuego para todos Fuego para todos Un poco de napal Para todos Dale, de acá no pueden venir Toma, apuñalada en el 8 Uy, no Granada en el suelo Ellos verán cómo se arreglan ¿Qué es eso? ¡Wow! Que explota todo En 3 segundos me medio comieron Yo creo que deberían agregar Más variedad de esos bichos Es que hay Solo que no aparecen en manada Como estos Si no, imagínate Me viene un grandote Con manada de estos Me mata el toque No tengo arma Tan poderosa como Si ni siquiera una ligera Es fuerte contra estos Contra estos bichos asquerosos Mira, mira, mira No tiene sentido Son Demasiado Y ni mueren siquiera Eso es lo peor Si muriesen por lo menos Bueno No me va a dar la resistencia Y todo Para matar a todos estos bichos Es que no me va a dar Son tantos Que no sé ni dónde meterme Voy a subirme aquí Pasé tiempo Lo más Hay que subirse Donde sea Dispara un poco Granada no tengo Mira, no No, hermano Son una banda Y en tres segundos Me cagan a piña Bueno Va más de la mitad Me pitié más de la mitad Por lo menos Toma ¿Y una cegadora Le hará algo? Uy, uy, uy Me comen Necesito vida Urgente Me están reventando Fabricar Fabricar Todo lo que se pueda Esto no sé ni para qué Voy a ver si lo puedo tirar Bueno, bueno, bueno Un grandote Sí que hay Qué estúpido es esto ¿Qué es esto? ¿Cómo que va a haber un grandote? Quedan aturdidos Pero ni tanto, eh Los aturdo Pero ¿Qué trampa voy a poner? Voy a poner un distractor No puedo seleccionar El distractor Qué asco Tomen Distraiganse Por favor Distraiganse un rato Con eso Ay, se distrajeron Unos cuantos al menos Nah, mirá, boludo What the fuck ¿Yo qué hago con estos bichos? ¿Y ahora qué? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No tiene sentido Distraiganse, por favor ¿Cómo que todo lo que tienen? ¿Son 200.000 millones? Me estoy controleando Corre, corre El viento y yo somos uno Ahora mismo No, 6 balas de mierda tengo Mira todo lo que viene, boludo Y pensar que está el grandote por ahí El grandote no hace fácil Tengo bala de sniper Eso es bueno Pero no tanto Es bueno hasta cierto punto No más Encima este que viene de frente Porque mato varios de un tiro Así me comen también Quédate quieto Para, boludo ¿Cuántos son? Bueno, bueno, bueno Se mamaron durísimo Necesito un distractor Necesito distraerlo con algo Bomba de humo ¿Para qué sirve esto? Nah, no me ve ni nadie ahora Nah, bomba de humo es una mierda Y ya no tengo más bala, eh Nah, dale, boludo Tanto bicho, a ver Maté como 5.000 ya No suban, no suban, no suban Que no suban, les dije Que no suban No, me tiré al infierno Ah, caí al agua Sí, genial Regresa a la costa ¿Cómo que regresa a la costa, pelotudo? Nah, dale No sabe nadar ¿Qué probabilidad había? Bueno, todo era más Porque ahora empieza de cero ¿Viste? Te dije Típico de Days Gone Rompiendo los huevos ¿Con qué lo puedo matar? Esta misión es muy, muy, muy difícil Porque no tengo suficientes balas Ni tampoco armas buenas Y no puedo escapar tampoco O sea, no puedo hacer literalmente nada Trampas Bomba remota Bomba de proximidad Puede llegar a servir Bomba remota No sé si servirá La molotov mejorada es una mierda Confía en mí Yo puedo Vic Te necesitamos Vivo Vicky Hay una mierda en la paleta No debes preocuparte más por mí Sé lo que estoy haciendo Esto no hay explosivos Tampoco no hay nada Mira, boludo Si es exagerado, hermano Acá se remamaron, boludo Se mamaron demasiado acá Mira, si vienen de todos lados ¿Cómo se pone esto? Bueno, bueno, bueno Pongo aquí una Explota No, me mato solo, boludo Con esta bomba de mierda Es muy mala, boludo Nada, nada No tengo dónde ir Pongo bomba Me mato solo Exacto Bueno, pues nada Me comen Procedo a hacer comido ¿Cómo se pasa este nivel? What the fuck Si no hay forma de irse Mira, mira, mira Si no tengo escapatoria ¿Qué hago yo con toda esta cantidad de bichos? Tiro eso Para que se distraigan por lo menos Un segundo Porque no dura más de eso Nada, nada Imposible No hay chance acá Me tiene que volver al campamento Para buscar Un arma mejor Es que tampoco hay Ya no puedo volver a la milicia Distractor Trampa Bomba de proximidad Pero si donde vaya Hay bichos Me muero solo Vale No, este no va a ser posible pasarlo hoy Ya te lo digo yo Te lo confirmo Esto tengo que ver No sé Alguna forma Alguna arma más fuerte Que pueda hacerle Un daño Muy Ni Batman puede encontrar A los bichos Mira, mira Nada, nada Se mamaron demasiado Ni en el Minecraft Hay tantos bichos Y no les hace nada Eso es lo peor No les hago nada No es que les hago daño Porque no les hago nada No les hago ni cosquillas No es que con una bomba Me llevo 20 Por decirte No me llevo ni uno No mato ni uno Solo con la bomba Y supuestamente El Napal Los mata ¿A dónde? El Napal Es lo peor que hay Supuestamente El Napal Es lo mejor que hay Para mí es lo peor Pero bueno Dame un consejo Para matarlos La horda enorme Que vive Duerme Y come ahí Ah, sí Como dije Lo recuerdo Mira No tiene sentido Cuando estaba en la milicia Ellos Nosotros Mira, 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 mira Mira, hermano No tiene sentido Si, o sea Se buguean De lo tanto que son Se buguean Y este pelotudo Va solo encima Solo contra todos Que puedo hacer yo Contra estos bichos Que si no le hago nada Si no le hago nada Si no le hago nada Fíjate un tutorial O algo Con que los mata Con que Necesito saber con que Ya te muerto Ya Que con que los mata Que arma usa Para matar Estos bichos Esta horda no es normal Esta horda Es otro level Ya No tengo suficientes O sea, mira Tuve tres cargadores O sea Tres De estos munición Que me los llenen Al máximo Y ni así Pude con la horda Usando esto Que para el tiempo Básicamente Para darle un tiro En la cabeza Y gastar Menos balas Posible Bueno, ahí gasté un poquito Y ni así Tampoco La misión se llama Te guardaré Elimina la horda Del viejo aserradero Búscala así Va a ser más fácil Es impresionante Están todos ahí Escondiditos Se hacen los pelotudos Ahí me llevé dos Ponele Con la bomba esa O menos de eso Ni dos yo creo Y esto no llega Lejos Entonces Hasta que punto Hay que llegar Para Poder hacerle daño A un bicho De estos Porque ni siquiera Llego ¿Sabes? Mira No le hacen ni cosquillas El Napal Ese Pero recontra Mal No, 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 no Son tantos Son tantos Que no 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 se para donde ir Eso no le hace nada ¿Qué tanto pasan por ahí? Ah, no pasan Sí, ¿qué pasan? No lo veo No, no, no No lo veo Mira, mira, mira Cuidado el agua El agua, el agua Que el agua es lo peor Bueno, 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 bueno Dale Tiene que haber un arma acá especial Un bazooka, algo Que pueda O más explosivo No sé Que pueda yo hacerle el daño A esta gente ¿Qué trampa? Si no hay trampas Tengo que poner trampas Dice ¿Qué trampas puedo poner? ¿Contra bichos de este calibre? Bueno Bueno Pues me acabo de encerrar Ah, me salvo acá Bueno Suban, suban, suban Lo que puedo hacer es bajar Y subir acá a rato Si no maté nada, boludo O sea, no le hice ni cosquillas A ninguno de estos Uno dispara Contra la metrapa Al inicio Cuando salen ¿Contra la qué? Corre y le vuelve a disparar Básicamente lo que hago yo Ahí se quedan Porrata O sea O sea, es una misión De proceso largo, ¿no? Poca palabra Uh, esto es explosivo, ¿eh? Muchos no Demasiados ¿A dónde puedo subir? ¿Aquí? No Decime que puedo subir A algún lado Dale, boludo Donde sea que vaya Salen, boludo No No tiene sentido Una granadita Necesito vida Y vale ¡No! ¿Dónde me senté? No, 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 no Estoy muerto Bueno, acá vamos a salvar Necesito volver allá arriba Ahí hay un explosivo El problema es que ya estoy cansado A ver, rebote mi personaje Voy a subir por acá Para trolear nomás A ver Por aquí creo que podía subir Por acá Por acá Por acá Por acá Mira, 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 mira La cantidad que son Si se buguean, hermano Estoy hablando de otro nivel ya No tiene ni sentido Estoy hablando ya de que se buguean Mira, mira Ahí vienen más Estoy a tiempo de morir todavía ¿A dónde yo me meto? Mira, mira, mira ¿Cuáles son de la horda, entonces? No, acá puedo estar un día entero jugando, eh Vale, vale Voy a agarrar por acá Es que me tengo que hacer daño de caída 100% ¿Qué trampa puedo poner? Voy a poner una de estas No Ahí está la moto Dale, corre, pelotudo Vale Vamos por aquí No sé si cambiaron la bomba Por ahí Acá se podrá subir Vale, se puede subir Dejo bomba Acá no Qué falso, ¿no? No, estoy muerto ya Necesito más bomba Distracciones ¿Qué va a hacer una de estas? Algo va a servir Ponele Voy a ir recién por la mitad Acá no hay trampas Verificando a ver si hay trampa Vienen todavía, ¿no? Es toda la cantidad que he matado aquí Ya he pasado 10.000 veces por acá Carga, carga, carga No, se ha subido uno Te has dado un mens Encargar esta arma de mierda Bueno, maté unos cuantos ahí Me rompí Me rompí todas las piernas ahí Pero maté unos cuantos ¿Dónde me puedo meter ahora para Distraerlos por lo menos? Tomá No, estoy muerto Me acabo de regalar Bueno, bueno Bueno, de la que me acabo de salvar Ah, por ahí no pasan, ¿eh? Por ahí no pasan What the fuck Por ahí no pasan, dice ¿Qué decía? No van a pasar, no, manzana La pregunta es por dónde no pasan No, no creo que suban por otro lado Y se ponen a cargar el arma de mierda Que me termino matando solo Voy a fabricar de estas Tres Cuatro Cinco Me juro Nos puso una máquina esta Y chocará a varios Bueno, pará, man Están quedando ocho balas todavía Menos mal que tengo la habilidad De correr mientras Mientras cargo O sea, si no ¿Cuántos quedan? Quedan unos cuantos todavía Una de estas no puedo No Fabrico Fabrico Ni en Minecraft Crasteo tanto Acá les gusta la granada Toma 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 Ahí les gusta la granada, ¿eh? Bueno, bueno, bueno ¿Cómo que es todo lo que tienen? ¿Qué dice? ¿Están locos este? ¿Están más rotos que las mierdas los bichos? ¿Uy, cargamos? Dale, bicho Sale Bueno, 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 bueno Bueno Me tiro por aquí No, ahí me caigo Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau, chau 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 Chau